Es absolutamente irracional que España tenga el horario de Berlín, obedece a una causa histórica cuando en la Segunda Guerra Mundial los ejércitos utilizaron la hora de Berlín y España, entiendo que por la simpatía en aquel momento el general Franco se alineó con la hora de Berlín y no volvimos a nuestra hora solar, que sería la hora que coincide con la del meridiano de Green Beach, con la hora del Reino Unido. Bueno, nosotros no sumamos, tampoco creemos que esto vaya a suponer un cambio de hábitos, lo único que sucederá es que nos alinearemos con la hora solar, es decir, nos despertaremos cuando ya haya amanecido.